Esta pregunta hace poco me la hicieron y quiero enseñarte todas las opciones que me hubiera gustado conocer cuando nosotros iniciamos. ¿Qué equipo de sonido se necesita para una iglesia pequeña? Pensamos en unas 20 o 30 personas. Hay que analizar el contexto. Ten por seguro que aquí en México y en Latinoamérica el concepto de pequeño y económico suele ser un poco distinto a la de nuestros vecinos de arriba. Por lo cual este video está pensado para gente como tú y como yo que iniciamos desde abajo, con cosas muy económicas y limitadas, pero que poco a poco hemos ido mejorando. Esto no es algo que se vea de la noche a la mañana, es algo que lleva tiempo, lo cual hace que mucha gente en esta etapa se desmotive al ver que el pastor no siempre tiene la visión de mejorar en cuestiones técnicas como las que veremos a continuación. Y sé de lo que te hablo porque créeme, la cultura aquí no es muy abierta a invertir dinero en una consola o en un sistema de sonido. La verdad es que un buen sistema aquí es muy escaso. Mi papá es pastor, él piensa en la iglesia y de tal manera que si le das a elegir entre construir un salón o renovar un equipo de sonido, es casi seguro que escogerá lo primero. Tal vez así es tu pastor y no tiene nada de malo, él piensa como pastor, tiene una visión como pastor y aquí es donde chocamos muchas veces, porque el sonido puede estar cayéndose a pedazos, pero mientras suene dirán que no hace falta nada más. Cuando una iglesia es pequeña no tiene los recursos necesarios para invertir en un equipo de sonido, sobre todo que a veces nos volamos la barda con el equipo que queremos, ¿verdad? Pero tal vez no es el adecuado, es impresionante, es de prestigio, pero no es lo óptimo para tu iglesia. A nosotros nos encantaría subir al siguiente escalón con un sistema lineal, pero creo que aún no estamos listos para dar ese salto. Primero tendremos que trabajar el techo, la acústica del lugar y eso no cuesta 10 mil dólares. Imagínate que hagamos lo imposible por tener un sistema lineal sin antes haber trabajado lo ya mencionado. Tendremos un sistema lineal de 40 mil dólares, pero dándonos dolores de cabeza, porque aunque suene muy fuerte, no se entiende nada. Afortunadamente venimos a evitarte mucha plata y muchos dolores de cabeza. Supongamos que te encargaron buscar un equipo de sonido para la iglesia, pero con un presupuesto limitado. No te vayas a pasar, ¿eh? Pensemos para 20 o 30 personas y nos autoriza algún presupuesto de 500 dólares, 10 mil pesos mexicanos. Bueno, una bocina amplificada con Bluetooth cuesta 7 mil, más de 7 mil pesos, unos más de 300 dólares. Un pedestal para la bocina vale como 500 pesos, unos 25 dólares. Un micrófono con pedestal vale unos 2 mil pesos, como 100 dólares, un poquito más. En total son 500 y tantos dólares. Ah, 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 ah. Cabe mencionar que esto es para iniciar. Necesito que tengas muy en claro, esto es para iniciar. Está limitado a conectar un micrófono y un instrumento, ya sea una guitarra o un piano. Bueno, es un defecto música a través de Bluetooth. Y este precio es lo más económico hoy 2022. Hay opción de la bocina sin Bluetooth, pero solo baja unos pesitos. Ahora, te estoy recomendando una bocina amplificada porque te ahorras cables, te ahorras el sistema de amplificación por externo. O sea, te sale más caro comprarte una bocina pasiva y un amplificador. Te ahorras fácilmente el doble. Para 20 o 30 personas está re bien, pero soñemos. La iglesia va creciendo, ya no son 20, sino 50, 60 y gloria a Dios. Y eso es lo que me encanta. Compras una bocina igual y con un cable XLR empatas y ya tienes el doble. Extiendes a los lados las dos bocinas y tienes más volumen, pero también más cobertura. Esta configuración inicial aún no está lista para que se le añadan más instrumentos, ¿ok? Por ahora estamos pensando más en el mensaje, para que cuando el pastor predique, todos puedan escuchar claro. En un contexto como la iglesia, lo más importante siempre será la predicación. Ya tenemos un par de bocinas. Tenemos un micrófono de paquete que para hablar y cantar funciona súper bien. Obviamente no es un chun action, ¿verdad? Pero aún no requeremos algo así. Vamos poco a poco. Pasa el tiempo y tenemos un grupo de alabanza. ¡Yay! Ya hay un bajo, una guitarra, un piano. Pero no hay cómo conectarnos. Nos hacen falta canales. Pues comenzamos a invertir nuevamente. Pero ahora el objetivo es una mezcladora. Si compramos una consola de 4 u 8 canales, en teoría te debe dar. Por ahora. Un micrófono del pastor, un micrófono en el que canta, un bajo. Aunque no lo creas, las bocinitas aguantan el bajo, ¿eh? Una guitarra acústica, un piano, una lab para los audios o yo que sé. Aparentemente estamos usando 6 canales y nos sobran 2. Pero en cualquier momento pueden sumarse más personas, las cuales se quedarían sin lugar en la consola. Vamos a buscar consolas. Una consola de 8 canales vale $5,520 pesos. Una consola de 16 canales, $8,730 pesos. Y la misma consola, pero con la interfaz, vale más de $11,000 pesos. Te recomiendo comprar una de 16 canales que bien te da y te sobra. No te recomiendo la que tiene interfaz porque con esa diferencia podrías comprar un buen micrófono Shure SM58. Que cuesta unos $2,606 pesos con unos $130 dólares. Obviamente se escuchará una gran diferencia entre un PG y un SM. Ahora, en tu consola tienes dos salidas, izquierda y derecha. Solamente conectan dos cables plug, una en cada bocina y ya tienes un sistema completamente en estéreo. Y tarán, tienes un sistema con las 3B. Bueno, bonito y barato. Y yo le añadiría práctico. En 10 minutos puedes montar y desmontar. Ojalá hubiera conocido esto hace 10 años. De nada. ¿Qué sigue? Bueno, la misma iglesia conforme va creciendo te va a ir pidiendo. Todos ellos desconocen de todo esto, pero solo te dirán, hermano, hermano, no se escucha hasta atrás. Bueno, ya sabrás que toca comprar. Tal vez unas bocinas amplificadas más grandes. O tal vez comprar las mismas. Pero con un arreglo de delay extiendes la cobertura. Tal vez ya no dan los bajos de esas bocinas. Bueno, es hora de que consideres comprar uno o dos graves. Pero es poco a poco. No te desesperes. Sé fiel en lo poco. Sé responsable y cuida muy bien el equipo que tienes. Un día mirarás atrás y dirás, wow. Iniciamos con estas dos bocinitas y hoy en día tenemos un gran equipo. Y todo para la gloria de Dios. Ahora, esta no es la única alternativa. Esa es la más práctica que yo he considerado que podría funcionar. A ti que eres pastor y tienes una misión, tienes una pequeña congregación. Pero esa es mi propuesta. Espero que te sirva de algo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Deja tu comentario aquí y procuraremos responderlo. Que Dios te bendiga. Por cierto, estamos remodelando acá. Entonces está a medio trabajo. Así que por eso está así raro todavía. Pero chao pescado.